Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Taller, estamos jugando ahora mismo Dying Light 2, desde donde continuamos, la parte número 11 sería esta, estamos en vivo en Twitch, así que están todos los pibes, están llegando de a poquito, y nada, ahí tenemos ya gameplay directamente, que vamos a poder jugar, se escucha bien, se ve todo bien, todo joya, listo, vamos a meterle, seguramente se está viendo en 720p acá, porque anda medio mal mi internet, y lo escucho medio raro el juego, así que yo, ustedes para mí lo escuchan, joya, no traté de fixar esto, Ahora sí, vamos a ver si esta misión la tengo que hacer de día de noche, voy a chequear por acá, acá tengo una buena caída, y para dónde vamos, allá está, allá tengo camita, vamos a hacer esto, nomás, está en el segundo piso, pero, ok, ah, por acá se puede entrar, bien, joya, vamos por aquí, tenemos la cama, vamos a descansar y vamos a hacer la misión de día, Así está un poquito más chill las calles Bien Ah, de paso también resolví algo muy loco acá De toda esta misión que tenía que ser unos conectores, me volví loco Porque no conectaba bien, tenía que llevar un cable de una punta a la otra, eso lo resolví, no fue tan complicado Ahora vamos, dónde tenemos que ir, para allá, voy a ver bien el mapa Ah, está cerca, listo, es fácil, no está tan lejos Vamos a hacer la rana hasta allá Tengo que subir a la torre de BNC, esta torre que ven acá es la torre más alta que hay en el juego, básicamente Eh, y dicen que es la zona más complicada, porque está repleto de enemigos ¿Por qué no me sacan las armas en el juego? No sé qué onda, a ver si la cambio, ahí está Tengo que spamear un poquitito en el golpe Y se pone bastante jodido, bastante jodido Quiero ver un chiquitito, si va todo joya Vamos por acá Se aprecia mucho, como siempre, bueno, cuando estoy en vivo, si pueden dar retweet Eh, si quieren compartir stream Y nada de eso Si quieren, como lo aclaro, si quieren, no es ninguna obligación No me ayudan Hola, Samly, ¿cómo estás? Bueno, vamos a usar esta torre BNC, que supuestamente es la más alta de todas En el juego Vayamos por aquí, vamos a hablar con él El lugar se ilumina entero con solo un poco de electricidad Pero los malditos ascensores siguen atascados Efe Parece que no tienen electricidad El edificio estuvo apagado por años, ¿cierto? Debemos revisar los relés Vaya, pero si eres un maldito genio Los muchachos ya están manos a la obra en la zona oscura Están tratando de localizar el cuarto de distribución eléctrica en la pequeña torre conectada a esta Cuando mis hombres enciendan los ascensores Solo sube y... Madre mía Ay, no te la puedo creer Se volvió a ir la electricidad El comandante dice que la subestación está en línea y funcionando al 100% El comandante metió su cuchillo Tenemos un apagón en el corredor principal ¿Y tú? Afirmativo De nuevo estamos a oscuras Demonios Sal de ahí de inmediato ¿Qué? ¿Entendiste? ¡León! ¡Me apagaste toda la luz! ¡Me apagaste toda la luz! ¿What? ¡León! ¡León! ¡Maldición! ¡Tengo que ir por ellos! ¡Chad! Se dividieron entre los corredores A y B ¿Vieron como se llamaba el que le estaba hablando? ¿León? Esto yo ya lo vi Ahora le voy a mostrar bien cuando veamos Ok, vamos a buscar al León Ah, ya lo anuncié como a León Bueno Es una referencia a Resident Evil A ver Ok, bro Gracias No sé qué me diste Ah, para colgarme me parece Ok ¿Qué me dio? Potenciador de inmunidad me dio No me dio nada para colgarme Pensé que era algo para subir más fácil Ahí va Si, 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 si Leon, Leon Kennedy Por acá a la izquierda Saltito Vamos a investigar la zona Ok Vamos a sacar los Field State Así lo tengo No tengo nada Mierda ¡Pongos en el baño! ¡Que salen de soretes! Acá hay Usa el sentido de supervivencia Está lleno de zombies Esta zona Y son de nivel alto Tengo entendido Así que Son de nivel 3 Está bien Es lo que estoy peleando Más o menos ahora Ok, vamos a tirar esto Debería ir por acá Uy, Dios Uy, Dios Voy a ir a Sneaky Esperar a ver a este Que Me agarre por acá Creepy as F Uy, amigo Está arriba mío Me voy a un cagazo Uy, amigo Voy a tener que pirar con este hijo de puta Pero hace la misma animación Siempre Voy a tener que pelear todo el tiempo No le saco nada Pa Uy Son todos de nivel alto Amigo No Padre Está jodidísima esta zona Ah Díganle los mods ¿Puede alguno de los mods Cambiar la categoría Doy late Me olvidé yo Porfa Porfis Igual todo este Stealth Que me mando hasta acá Al recontra pedo Porque si después Se van a estar estos tipos Subiéndose arriba de la mesa Va a ser el recontra Hiper pedo Igual recién arranqué No pasa nada Si está 5 minutos En Chachatin No pasa nada Quiero ver si puedo pasar Entre medio de estos No sé si les llama la atención Déjame la atención F Ok Encima la oscuridad Estos pelean más Zarpados Así que voy a volver Un poquitito Acá vienen locos Estos potentes Son banda Boludo No Desde el editor Tipo Desde el coso de mods Me pegan 3 golpes Boludo Y muero 3 golpes No más Wow Está OP Está OP Ahí va Gracias Gracias Qué paja Son muchos Me parece Ah Podría probar Contra estos enemigos La linternita A ver La tengo No tengo La linternita Equipada ¿Se habrá buggeado esto? Que me parece raro Que no la tenga equipada Qué raro Que no esté LOL Está acá Está puesto acá Ahí está Ahí está Ahí la coloque Ahí la coloque Bueno Voy a tener en mano En la H Esto Esta arma Que encontré Que es una pata De mesa Es bastante OP Yo para mí Esto de la derecha Ya lo probamos No funciona De ahí por la izquierda Puede ser A ver si puede por acá Me va a notar igual Boludo Le voy a tener A todos Ah no Me pega acá abajo El hijo de puta Dos golpes Boludo Dos golpes No más Me sacan Una banda de vida Bueno Veamos de vuelta Veamos de vuelta Después está La zona más complicada Del jueguito No probé Igualmente La habilidad Vamos a probar Directamente La habilidad A ver si sirve Voy a probar Ok Me sirve Estudiarlos Con la luz Me sirve Banda El tema es que Me van a seguir Varios Ok Ok Pasa que También Les tengo Pegar Y eso Es lo que Cuesta Voy a tener Que hacer Esto No sé Si es Stealth Porque no Encuentro Un camino Que sea fácil De pasar Stealth Acá Ya intentamos Eso Lo de la mesa Y el loco Se quedaba Puguiado Yendo Volviendo A la mesa Se me ocurre Alguna otra idea ¿Será que me falta Nivel para la misión? Voy a chequear La misión A ver si dice Nivel Ah Nivel 4 Yo soy 3 Creo Me parece Que el tema Es el nivel De la misión Y yo Mi personaje Normalmente No hago Tanto daño Estoy entre Misiones de 3 Y de 2 Esto últimamente Vieron Acá Esta me parece Que voy a tener Que levelear Armas de 3 Tengo Pero no tengo Todas las mejoras De 3 Tampoco Pantalón Tengo uno De 3 Acá A ver Y esto Que me da Daño de ataques Parkour Velocidad Regeneración Salud Más rápida Pero no es una mejora Wow Esto es de tanque Daño de armas Suma bastante Daño Ok Esto lo tenía No tengo Vendajes Antisépticos Mejores Voy a intentar Una vez más Con esto Ok Filtro de polvo Artículo de cabeza Luchador Ah Mirá Es un Barbijo Ok Ok Daño de armas Un metro 2.9% Aumenta un poquitito El daño de armas A ver Podría modificar Pegar las armas Que tengo también Eh Ordenar por rareza Acá Esta pega No la tengo equipada Y pega Acá Esta pega 43 Está bien Esta que pega 43 Está bien Pega 50 Debería estar acá Esta pega 38 A ver si hay alguna Que pega más Esta pega 40 Ok Ya tengo estas 3 armas Le debería poner una mejora Bueno Electricidad Tengo Arrojar Pues Esta voy a poner acá arriba Me parece Acá Acá ¿Dónde conseguí Esta arma A ver Un segundo Ok Tiene electricidad Y todo Messi Vamos a ver Si le pego daño Ahí se sube Por acá Llamé la atención De uno Allá al fondo Me parece Voy a hacer este camino Para probar Acá hay uno Hijo de puta Me arrevio este Pegan boludo Ya me pego dos veces Boludo Dos veces Ay Dios Tiene que difícil Se me hace pija Me retrabé ahí Encima Pegué un salto Y se agarró En el borde A ver Tengo esta arma No sé si pelear con esos Hijos de puta No lo puedo enganchar Para matarlo Forma de ir para arriba Puede ser Que haya Vamos a hacerlo Running Dale No me cambio Me cambio de habilidad Ay no te la puedo creer Me cambio de habilidad Voy a hacer una cosa Voy a stunearlos Como hice recién Pero voy a sacar Estas cosas de acá A ver si puedo sacarlo Tipo No lo puedo sacar Ahí está De acá Voy a dejar solamente La interna cosa De que Porque gire el scroll Y me cambio de habilidad Eso me cago Vamos a hacerlo rápido Pero no te hace nada Amigo No les hace nada Ahora Estaba pegando Ok La luz ultravioleta De esa Suele molestarnos Una banda Y stunearlos Pero no le hice nada Recen Como que A ver si se lo tengo Que pegar bien de frente Contra esto Es fácil Pero contra eso Me parece que es más complicado Hola chicos No puedo subir Pasa que ¿Por dónde voy acá? Ah no me viene Oh Este es buen camino Che Este es el grandote Si Este es el grandote Ok Eso si Me viene para acá Ay sonre inteligente El hijo de puta No puede ser No pueden ser tan opestos Bichos Creo que No es el momento De hacer esta misión Che Oh Que encuentre otro camino Como subo allá No Vamos a hacer de vuelta La misma Estoy aquí Para allá Voy a hacer una cosa Ok Hay uno Acá está el otro Ok 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 Y si me equipo Voy a ponerme Para equiparme Un par de hueás A ver si Con esto Ok 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 Este de acá No se va Boludo Joder puta No se va Dale 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 Conchúo ¡Gracias! Dale ¿En serio? No hay chance No hay chance boludo Encima cero bola la huevosa Un intento mas Y voy a hacer otras misiones para levelear No puede ser que sea tan alto esto boludo Un intento mas No No Menos mal Ufff Los mandatos recortaron el paso Hay como 20 de ellos Necesito regresar al corredor principal Abre este camino por la sala de mantenimiento hasta el sótano La sala de distribución eléctrica está ahí abajo Ok Son todos nivel 4 boludo Son muy alto nivel Todos los que están acá son nivel 4 Creo que debería ir de a poquito de allá Matándolos Manzanilla Miel Va Tenemos cableado La puta levanta a todos Vamos Son re Grosos estos Infectados boludo No Normalmente no suelen subir hasta acá todos y eso Bueno, bueno, bueno Ok What? Sabones Un trofeo infectado, bien Nada, no hay nada En la B En la B Se me está para parar los auriculares Se me está para parar los auriculares Me encanta porque los uso durante todo el día Pero cuando prendo una transmisión se me acaba la batería Justo cuando prendo una transmisión siempre me pasa Ahí va Onda, me duran una banda Me duran como 10 horas la batería de estas cosas Pero Lo uso durante todo el día y prendo stream y fue Ahí va Me gustaría Haber hecho esta parte de otra manera me parece No sé Porque son como banda Vamos a hacer una cosa Vamos a equipar acá Le tiró un C4 Le tiró un C4 Pero Le tiró un C4 pero no lo detonó No sé What the fuck? Se me lo comió el aire? Vamos a tirar un señuelo A ver Tiene que estar cerca del C4 boludo Y dije voy a lootear ese Epic fail No ¿Por qué? ¡Abre la puerta! Fucking botón F Que sirve para lootear y para abrir puertas Amigo No puedo entenderlo No puedo Fuck No puede ser que mismo botón Ahí va Creo que tengo una más Creo que tengo una más Dios mío El otro quedó al otro lado ahí Me asusta todo Voy a tener que tirar de vuelta Bam! No No Vayan chicos Pero no se puede abrir esta puerta What the fuck? Voy a decir para acá Creo que tengo que matar a todos Porque tienen que venir a esta zona Los otros enemigos Los otros Los compañeros va Como matarlos es posible Pero son medio banda Dale Correte ¡Joder! 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 Estos no son tan complicados Los complicados son los gigantormes Esos, boludo Que son idean a morir Ahí va Voy a notar a estos Bien Ah, tengo que ponerme todavía Más hongos Consumir hongos debes Igual no vinieron para acá los locos Bueno, dice que hay que ir para allá Debería ser por este lado me parece A ver... Quiero analizar que no haya nadie Es esta, es esta ¿Cómo va chicos? ¿Cómo andan? Cuéntenme Yo estoy re cagado acá Como eran Uh, este que ven acá Miren León Eso dice mi placa de identificación ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon Malditos coléricos Aquí es donde termina mi historia hermano No digas eso ¿Hay más sobrevivientes? Vaya que eres optimista Chris logró pasar Logró pasar y se fue por allá En cuanto al apagón Creo que lo provocó Es un easterly de Resident Evil Bosta Es la única manera de que funcionen los ascensores Las terminales están en el sótano que conecta ambas torres Por favor Entregan esta carta a mi esposa Está en la nave Está en la nave Puede ser... Clararión Seguro Puedes contar conmigo Espera Buscaré a Chris Igual similitudes con el pelo así Es medio de Resident Evil 4 No sé si la cara tanta Cortaré a estas terminales y restauraré la electricidad ¿Encontraste alguno de mis muchachos? ¿Encontraste alguno de mis muchachos? Sólo a Leon y tal vez a Chris El resto... No lo logró Rowe Lo siento Uhhh, Está bien Sólo... Ten cuidado, Eden No podemos perder más hombres A ver Voltea a voluntad Misión secundaria Esto es para ayudar a alguien Tengo que encontrar a la esposa de Leon Bueno, podemos buscar la esposa Debería seguir Pero miren lo que me dio La carta, a ver donde está la carta Carta de dura despedida ¿Cuál era la carta? A ver Vamos a lutearlo a él primero No era nada casera Creo que había algo que lo mostraba Inventario lleno ¿Cómo no puedo agarrar esta arma? Es una arma épica, no la puedo agarrar A ver cómo tengo las cosas Ah, sí Esto la debería Vamos a soltarlo ¿Cómo se suelta? Tengo una de nivel 1 o no Esta puede ser también Tenemos estas El más oxidado Perfecto No quería agarrar eso Todo esto es lo de la carta Quiero ver el coleccionable Coleccionable de artefacto Colérico Opa Uy, esto es reverend Ah, lo habíamos visto igual ya Voy a la caja fuerte Esto me sirve para transmisión Es otra cosa Es de papá Pensé que había un ítem que me daba Objetivo Encuentra a la esposa de Leon Bueno, cuando Leon Peor que se le llevaron Una carta de despedida a la esposa Ok ¿A él no lo podemos lootear? No, creo que porque está vivo todavía Con su hacha Y medicina común Bien Para acá adentro At least algo Voy a lootear esto Bien Está convertido, boludo F por Chris Chat Es similar el diseño así de Chris Kind of, ¿no? De Chris Redfield No tuve que farmar chat La cara No sé si tanto No lo puedo mover El cuerpo que hay acá Miel Placa de identificación de Chris Ah, es esto No era el otro Miren, miren esto Chat El inventario Debería tener acá Esto Vean, para que vean Que es posta Esta es Obviamente Redfield Chris Unidad 404 La referencia Básicamente El easter egg De Resident Evil Es lo que les decía Muy loco Él tenía la placa de identificación Pero bueno F por Chris Hay que matarlo Así termina Resident Va Hola Rachi ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a volver a luz A ver si encontramos Aún Aquí estoy Pero no regresa La electricidad Mierda Tendrás que revisar Los posibles Son de nivel 3 Esto No me molesta Molestaría uno grande Boludo Ok No puedo cambiar El tipo de Ahí está Bien Con dolor de sutura Y trabajando Es lo que hay No Si Obvio Entiendo Yo estaba con un dolor De espalda Y en casa Tenemos Como ya Esto Me tuve que hacer De un Viste Masajeador Son unas hueas Que está Por mucho tiempo Durante dos años Estuve pensando En invertirlo Cuando estaba en pandemia Porque Me dolía mucho La espalda Y todo ese tipo De cosas Pasa que no es Una camilla Ni el coso Para lo Es el tipo La pistolita Tipo que te masajea Está re piola Igual Estuve probando Ahí Mejoro muchísimo Estás con una almohadilla Ahora Si Lo que falta Igual no tira calor No es de las Cositas que te tiran calor Ah ¿Te das pistola Posta? Es buenísima Nunca la había Tuve Siempre cuando Me iba a hacer Masoterapia La señora Bueno que traía Las piedras Y Más que nada Creo que La mitad de la sesión Era con esa pistola En todo el cuerpo Básicamente Tipo Entonces dije Esta pistola Esta piola Me parece O sea Usaba piedra Las manos Todo ¿Viste? ¿Entendés? Para hacer masajes Pero Dije No Esto Te refloja Toda Te haces en la circulación Está re bien Ayer le molesté a mi novia Para que Me pase la nuca Si, si, si No, no O sea Hay cosas que Bueno Creo no va a tener que pasarme Por la espalda Por el cuello Pero lo piola Es que Tipo No sé Si te duele así Algo de la pierna Otra parte O la mano Te molesta Podés pasártelo vos Es buenísimo Eso Suena re viejo Choto Pero en serio Tipo Si Si hay alguien Que tenga eso En la casa Es buenísimo Además Hay un canal Que te explica Con que En realidad Ya en el manual Te explica Con que Bueno La punta redonda Del masajedor Se usa Para Partes Que sea Más músculo Digamos En si ¿Viste? La parte plana Para la parte Donde haya huesos La parte Que tiene como Dos cuernitos Para toda la espalda ¿Viste? Para todo lo que sería La cervical Y No Reveno Es otra cosa Me decía A picar las orejas Ah Se va a cronel Le causa Dale No No jodas Me voy a morir Por este estúpido Voy a correr Para acá Voy a pelar Con uno Más Dos Más Son de nivel Tengo que tener Cuidado Esto es muy poco De vida Ok Nos llevo Uno Nos llevo El otro Voy a curarme Ya Malísimo Decías picar Las orejas No Si Genero otras Sensaciones Medias locas No No paran De salir Tengo que parar El arma No me parece Habrá algo Para parar El arma Me pinta Que si Me parece Que es esa Wea Uy La inmunidad Amigo La que termina La animación Antes de que Vengan más Llegaron Justo Que Que Eso Está buggeado Chat Hay un tipo Abajo En el piso Tengo que Amigo, no para más, no paran de venir No, esto lo quería Bueno, me sirve igual Vamos a spamear, que se vienen enemigos Y la humanidad la tengo crítica boludo No, 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 tengo que usar la H Bien, tenemos a Valdo Como loco Vamos para acá Ok Montón de healing por todos lados, pasa que Este se electrocutó por Pepega Bien Ya me hice mucho prender eso eh Ojalá que nos venga Dale Rápido Que se vienen los zombies de vuelta Ahí va Ojo Ojo No me queda stamina, me tengo que correr para acá un poquito No, no, no Uy, de pedo, de pedo, de pedo, de pedo, de pedo, de pedo, de pedo Casi más moría Mucho tiempo acá adentro man Ahí está Ahí está Ahí está Se murió Le falta uno de acá creo Creo que Loot Voy a lootear todo Listo Lástima Los electrocuto más No sé qué onda con el par de electrocutarlos A veces no funciona Bueno Monedas Trofeo raro Reloj de pulsera Me están dando varios items Ok, vamos a bajar A aplicarme más honguitos Para subsistir acá abajo Sin electricidad Me quedan tres Y estamos medio a la vez Me está frappeando un poquito el juego Bueno Las curas me sirven igual Ah, y tengo que conectarla Me parece que tengo que venir por otro lado O traer el cable desde allá hasta acá Esto no se puede abrir, bien Vamos a tener que traer el cable tirándome desde arriba y todo ¿Podés tirarme sin hacerme mucho daño? Porque voy a hacer esto Toda la vuelta acá no alcanza Opa Emisión jodida Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba acá Ah, estaba en este cuarto Vigilastrún ¿No puedo llevarme el cable? Ok Murió No Hay algo raro Creo que tengo que bajar y agarrar el cable de abajo Y subirlo No sé cómo es la onda Pero si lo tengo que subir Va a ser medio corto Me parece para subir todas las escaleras Uy, se me retraba en el juego en esta secuencia ¿Eh? No sé qué onda Te voy a traer el cable Tengo que traer el cable Tengo que traer el cable Tengo que traer el cable Esto no funciona Espera, espera, se me buggeó todo No veo nada ¿Qué carajos? Apriétela ahí Quiero ver el diario Quiero ver el diario La misión Ok Hacemos todo esto Restableza energía Activa la electricidad Me jode Es que me falta activar otras De electricidad Creo que habrá sido eso No tengo estamina Un segundo Un segundo Pegame Ojo Pasa que no sé si me alcanza el tiempo man Esto está activado bien Esta está activada bien Esta también está activada Ah, salió este cuarto Me parece Voy a morir Me parece Ok La misión de mierda Me dice que te... Ah No, por acá ya vinimos Si Sin potencia Ah Me faltaba encenderlo Ahora Ahora va Me parece que eso hace que no le llame tanto la atención Ahí está, está, está Lo encontré Let's go Ahora Ahora sí Me llevo un cable Vamos por acá abajo Con el cablecito Me tiro por acá Puedo tirarme en el centro Así que está bueno esto Bien la bolsa basura Me sirve una banda acá Se llega Se llega Bien, se llega Ok Tengo la inmunidad en la B Eh No tengo más hongos Me cabe Tengo un minuto para estar acá adentro Y lo sé Que la inmunidad es baja pa' Uh, espera Voy a conseguir uno de estos Ah, ¿me duran 6 minutos estas cosas? Bueno, las puedo hacer Vamos Vamos Pero estoy llevando un cable eléctrico abajo del agua ¿Esto está bien? Veo un cagazo que uno salte de acá boludo Que se mueva Justo abajo del agua Las peores secuencias ever abajo del agua boludo Eso que fucking recién debil tipo abusa de eso Voy a respirar y sigo Ojalá que alcance el cable Voy por acá No, no puede por acá Que caen bien los mexicanos ¿Por qué es eso? Esa pregunta Es una re xenófobo esa pregunta Si, ¿por qué? Tipo, ¿qué me hicieron? No me hicieron nada Un montón de colegas mexicanos encima para el colmo Ojo, personas malas en todo el mundo ¿Eh? Tipo Encasillar A tipo A todo un país O a todo En un solo coso Me parece muy pelotudo ¿Te caen bien los argentinos? ¿Te caen bien los españoles? Donde ¿Te puede cagar? Cualquier persona de cualquier parte del planeta No importa donde haya nacido Tipo Literal, literal Hizo la bronca Me da mucha bronca eso Mucha gente que se agarra De la patria, ¿no? En sí Y... Para mí la patria Son... Tus personas allegadas Y tu familia Y las personas las que tenés cerca Y tipo, literal O sea Yo soy bastante abierto en el sentido Teniendo una familia Que tiene parte italiana Parte paraguaya Parte... Parte... De... De Uruguay Me recontrachupa un huevo el piso O sea Los amo igual Tengo un amigo que está viviendo en todas partes del mundo Tipo Holanda y eso Otro que vive... ¿Cómo se llama esto? Distintas religiones Todo No me interesa eso Tipo, no voy a andar pensando Si tipo Este chabón es español Me cae mal O este chabón es chinero Me cae mal Es una boludez englobar Me parece muy pelotuda la pregunta Voy a hacerte en esto Yo también te hablo en serio Me parece muy boluda la pregunta Che, me parece que estoy dando vueltas en el círculo Mmm... El tema es que se me acaba la estambre Abajo del agua El... Creo que debe haber... No llego ¿Habrá algún lugar Que sea más corto el cable para pasar? Es lo que me estoy perdiendo Se pasa un lado a otro Me parece que debe ser por acá Se va... Se va... Aaaa... Claro, tengo que abrir toda esta... Esta partita de acá Veamos... Veamos... Este es acá... Este está abierto... Ah... Bueno... Es este que tengo que hacer... Tengo que abrir este de acá a la derecha Desde el otro lado... Y pasar derecho... Comunidades baja... Ok... Igual tengo mezcla... ¿Puedo usar bajo el agua? No creo... No, no puedo usar bajo el agua... F... Si, no... Este es el camino básicamente... Seguir derecho por acá... Abrir la... Rejilla... Y ya está... Voy a llegar... Voy a llegar... Voy a llegar ahora con el cable... Ok... Vamos a buscarle al guion... Es como para arriba... Eso... Mua... ¡Ah! ¡Es que era una araña gigante o algo así! Bueno... Nos reunimos con Ro... ... Está muerto... ... F. Leon Kennedy ¿Qué es esto? ¿Qué me dio? F. Leon Kennedy Bien, vamos, vamos Ok, el detector de SAI El detector de SAI se puede usar para descubrir inhibidores ocultos dentro de las cajas de SAI y dentro de las ubicaciones Para aumentar el alcance, el detector de SAI activa torres de radio para mostrar la ubicación de inhibidores en las zonas nuevas Activar la torre de radio, todos los contenedores e inhibidores ocultos de las zonas cubiertas por la señal de la torre aparecerán en el mapa Inhibidores, ok Perfecto, tengo para descansar acá, SenseCut Son todos los amigos Leon Kennedy ¿Habrá alguna referencia a otro personaje? ¿Qué? ¿Este no se parecerá a alguien de Resident Evil? No creo ¿no, chat? ¿Les importa si los acompaño? ¡Adelante! ¿Cómo te sientes con la misión, Aiden? Trato de no pensar en eso, me estoy cagando en los pantalones Lo voy a hacer honesto, me estoy cagando en los pantalones, es tan difícil Para ser sincero, no estoy muy optimista Sé que esto ha estado jodido hasta ahora Pero el Teniente Rowe siempre triunfa, ¿recuerdan? No sé cómo pasó esa parte con los tres bichos igual, me costó un huevo Rowe sí que es un tipo duro Rowe sí que es un tipo duro Desde luego que lo es Conoce su historia, ¿no? Has visto las quemaduras en su cara y cuello Fue cuando irrumpió en una zona oscura que se incendiaba para sacar a un soldado Sí, el tipo puede ser rudo, pero... No mucha gente se la juega tanto como él lo ha hecho Muy cierto Nada más acerca de Rowe ¿Puedes contarme algo más acerca de Rowe? Cuando él y Matt tuvieron aquella pelea importante Sí, fue un infierno El Escuadrón 101 tenía órdenes De tomar el viejo almacén de la ciudad Pensaban que estaba vacío También era el galego Encendieron sus linternas y buscaron El techo se veía raro Y estaba cubierto de trapos Y de repente Las telas se desprendieron Eran una maldita y temible raza de infectados Que colgaban de los techos y paredes Uy, qué paja Cientos de ellos Cielos Se podían escuchar los gritos de los muchachos A varios kilómetros de distancia Uuuu Debe haber una nueva Uff Se comunicaron por radio con el comando Pero las órdenes fueron que mantuvieran la posición No lo hicieron Y salieron corriendo Al menos Los que podían correr Después Jack Ordenó que los ejecutaran Eran desertores Pero Ro Desafió a Jack Dijo que en primer lugar El error había sido enviarlos ahí Pensamos que Jack haría fusilar a Ro Por insubordinación Así es Voy a dormir Bueno Es hora de dormir un poco Vamos a vivir Un momento caballeros Un regalo especial para la noche Vaya Eres genial teniente Esto es por nuestros camaradas caídos Para recibir Por los caídos Y las chicas bonitas ¿Por qué quieres excluir a tu esposa? ¿Pasando un buen rato, muchachos? Así es, teniente. Hemos pasado cosas peores, ¿cierto? ¿Recuerdan a los coléricos en el viejo puerto? Cielos, eso fue una carnicería. Lo fue y logramos salir. Tendremos otra buena historia que contar a nuestras familias, ¿cierto? Así es, señor. Algo me está preocupando, Aiden. Los renegados. ¿Qué hay con ellos? Están por todos lados. Se esparcen por la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la antena más grande de la ciudad, un lugar estratégico. No hay ninguno de ellos. Bueno, nada de lo que hacen parece tener lógica, ¿no? Buen punto. Primero alguien encendió la electricidad. No tengo idea de por qué. Y después, cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo acerca de las instalaciones del SAI que están tratando de localizar. No me hizo mucho sentido, a decir verdad. X-13 o algo así. Pero me preocupa qué estarán planeando. ¿X-13? Ya había escuchado de ese lugar. ¿Ah, sí? ¿Qué escuchaste? Sé que Waltz también lo está buscando. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si es real, puede ser un complejo del SAI. Es ultra secreto. Bien escondido. Pero una vez que acabemos con este hijo de puta, tal vez averigüemos qué es y lo encontremos primero. Averigüemos va con diuresis. A los infectados les gustamos más cuando estamos descansados. Tocaste una linda melodía. Escuchemos algo más. Escuchemos algo más. Ay Dios, se va a poner re jodido. Estoy en una misión nivel 4, yo teniendo casi nivel 3 y pico. Ojalá me dieran más piola. Torre perece, azotea. Bien. Bonificación nocturna. Ok. Ten perks. Ah, che, podría dejar todas las mierdas que tengo acá. Eh, vamos a ordenar por rareza era... Esto, 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 esto. Tal vez lo voy a usar. Vamos a salir acá con los pibes. Hola pibes, ¿todo bien? Aiden, hasta ahora lo has hecho muy bien. Eso intentamos, ¿verdad, Rowe? Te tengo buenas noticias. Recibí información sobre cierto médico del SAI. ¿Quién es? ¿Dónde? Necesito tiempo. Primero terminemos nuestra misión. Tú y el escuadrón irán al techo de la torre y montarán. Rowe se quedará conmigo abajo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Al diablo con el plan. Voy a ir. No sabemos qué hay allá arriba. Y no voy a enviar mis hombres solos a averiguarlo. ¿Al diablo con el plan? No voy a perder a mi escuadrón otra vez. ¿Sabes que tengo que ir? Dije que regreses. ¿Entendiste? Sí, señor. Bien. Si necesitas algo, te comunicas por radio. Estoy bien, a trabajar. Señor, ¿está bien? Vete de una vez. Sí, soy enfermo para caerse abajo. ¿Vos te imaginás? Tiraba la de humo. Este ascensor que no se prende hace 20 años. ¿Cómo si qué este ascensor tiene? Yo contando chistes, chat. Tranquilos, caballeros. Rige del chabón. A las piñas. Sí, se rige así. ¡Va! ¡Se van a bailar todos! ¿Qué le pasaba? Tito, titit, titit. Ok. Muy bien, chicos. Las reparaciones tardarán algo. Y no podemos esperar. Irán a pie desde aquí. ¿En qué piso están? Treinta. Les faltan otros cincuenta. Bueno chicos, ya escucharon al comandante Abran la puerta y a caminar Es recordar a No Russians Remember No Russians Que buena misión Para esa época rompía mucho el esquema A ver el que cantaba Si estaría bueno que pelee con gente En esta secuencia porque son de nivel alto Y no me gustaría que me dejen en banda Tratando de matar a chabones de nivel alto Ya me metí Igual ya la mandé en la misión Es una misión alta Se va a poner feo Shit Amigo No El escuadrón suicida era ese Era los gran suicidas con bomba de plasma Y ahora que hago Porque no tengo armas a distancia Como puedo pelear con estos chabones A ver Tiene un arco me parece Vamos a equiparlo por si las dudas Un arco tengo Ok, pero es nivel 2 Que cagada Esta pegada Ok, 64 Y esta Vamos a hacer flechas Vamos a hacer 20 Listo, vamos a hacer 20 Será Mike Wazowski Mike Wazowski Ok 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 PNOS Ok ¡Suscríbete! ¡Va! 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 ¡A su casa! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡No! ¡Muy mal lo tiré! ¡Gánate! Igual explotó alguno. Parece que el que está acercándose lo mató. Bien. Elimina 3. ¿Cuántas flechas me quedan? A ver si tenemos... Sí. Debería ir para acá. Busca sobrevivientes. Oh. Botellitas de vino. Para embrecharme a la noche con los amiguitos. ¿Pero han ido por acá? No creo. Voy a lutear todo esto porque me sirve de pasta. Después me quedo en bola sin... sin medkits. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Uy, F. No. Mike Wachowski. Oh no. Wierzybowski. 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 ¡Que Wachowski! ¡Loco! ¡Estoy en la portada! Ahora voy a tirar un loot. Me hice de ir para acá. ¿Y esto? Jabones. Por acá no puedo llegar. Me da mucho pedir. Uh, el otro. Ok. Placa de identificación de Higgs. A ver la identificación de Higgs. Chicos, antes nos encontramos con Leon de Resident Evil. A ver. Wierzybowski. ¿Ves? Ahí está. Wachowski Trevor. Chris Redfield. Ven acá, posta. Chris Redfield. Era un easter egg. Higgs Duane. Busquen Higgs Duane. ¿Es de otra película o algo así? Voy. Le falta uno más, creo. ¿No? Unos pares. ¿Qué dejaron acá? Uh. Jiu Jitsu. Ah, re que no son Jiu Jitsu. Son. Muy bien. Muchícitos. Penalent. Ok. Watson. Ya que estás ahí. Nosiyu Jiu. Atajaron. Solo yo lo logré. Ah, Rowe debe estar vivo para mi Rowe sigue vivo Uy, si Bueno, ya está F mis compas ¡El Pharmacity! ¿Cuándo abre el Pharmacity chat? Por acá, por acá, por acá se metió, yo sabía ¿Está vivo acá? No, padre, lo explotaron también ¡Aiden! Pensé que estabas muerto Eso quisieran ellos Lo lograrás, Rowe, solo aguanta y... Así lo haré ¿Y el transpisor? Matt dijo que tú lo tienes Lo tengo No puedes perderlo, Aiden Por favor Aiden No creo que debas esperar esa medalla de papa que te prometí ¿Qué? ¿Vas a retirar mi condecoración, Teniente? Ah, cállate Solo... Busca las placas de identificación Y no dejes que nadie olvide a mis muchachos Si ves algún hombre caído Toma su placa de identificación Si, ya las tomé todas pa' 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 Toma... El transmisor No, no, no... No, F Era piel, la Rowell Loco No puede ser Vacha sucia Tengo problemas Todos los pacificadores están muertos Te lo advertí, si haces que te maten, te juro que iré allá y encontraré la manera de revivir tu cuerpo Solo para matarte yo mismo Ya bájate de ahí de una vez No pienso bajar, necesito llegar más alto Buscaré la forma de subir ¿Qué son los bichos? ¿Escuchan eso? What the fuck, amigo? Uy, está hasta la verga de enemigos Dos cuchillos Sobreviva hasta que la One encuentre a Frank No, me cabe Ay, no me jodas, amigo Me abandonaron Que misión de mierda, boludo Oh, no, no, no Son los explosivos Explotaron No, me convertí ¿Cuándo pasa esto? Holy shit Tuki, tuki Otro A casa ¿Vos también? Te tengo tanta bronca, pa Pa, 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 pa Veo la Matrix de los zombies Peo ¿Los explosivos también los puedo matar? ¿Qué dijo? ¿Hoy se toca? Peo, peo A tu casa ¿Vos también? Ah, ¿vos querés comer o no? Holy God Me la farmé a todos, creo Aiden Aquí está Frank Al menos lo que queda de él Aiden ¿Dónde estás? En el piso 30 Los infectados Explotaron Mierda, muchacho Te lo dije Frank, espera ¿A dónde vas? Es hombre muerto, Laguan Lo siento Aquí es donde perdí a todos mis corredores ¡Alto luta, amigo! ¡No voy a pasar por eso otra vez! Todavía no está muerto Está ahí Y te necesita Un ataúd Eso es lo que necesitas Oh, re tóxico Maldito alcohólico apestoso ¿Por qué no te controlas un poco Y sirve de algo una vez? Me looteé todo Aiden Parte de nuestro equipamiento Debe seguir ahí todavía En el hueco del ascensor Uno o dos pisos arriba de ti Espera que estoy looteando Pa, ya voy Por acá había algunos que maté, ¿no? Ah, no Uno solito maté acá ¿Esto qué es? Granada casera Ok Es que ni en pedo Para sobrevivir Con la cantidad de bichos Que había en esa zona Ni en pedo Destructora Destructora Este no lo abrí todavía Veamos Más Naisu Esto no se puede abrir 35 metros para salir 35 metros para salir Este es el camino Me parece Arre que volví Jajaja Es scripteado Es scripteado Es parte de la historia No se activa No lo puedo activar Yo se activa En cierta secuencia Y me pasó dos veces Nada más Che, como que me hice Como que me hice En el cuarto de allá Y no se Como podría subirme A ver si tengo otro cuarto Que se pueda subir Acá aparece ¿No? Sí, por acá Es This is the way This is the way Wait Me pa' que no Chat Por la puerta del ascensor Como que acá Me puedo colgar ¿Ven? Acá Es De la razón Por acá es Opa Espera No, por acá Venimos ya Dice Encuentra el equipo De corredores nocturnos Es que el ascensor No funciona Camino acá Intenté tocar algo Puertas Nada De al lado Tampoco funciona Esta puerta Está bloqueada Todavía La idea Es subir Normalmente Llega la secuencia Cuando te trabas Así es porque Hay que subir A algún lugar O sea El juego Siempre es Constantemente Eso Subir por acá Meterme El tema Es que la única Forma de subir Que veo Es por acá Y esto está roto A ver desde acá Adentro Si tengo una forma De subir Para la izquierda Esto no lo puedo subir No No Ah La puerta de arriba Mira Tenía la cosa Apareció Ah Va 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 Me acaso Subieron Frank Creo que lo encontré Para qué sirve Es un gancho Un lanzador de cuerda Un qué Te ayudará a subir Apunta algo Donde se pueda enganchar Y dispara Trata de usarlo Para llegar a la terraza Avísame cuando lo hayas hecho Bien Ok Bueno Chat Soy Spider-Man ahora O Batman No sé Recibiste gancho Que te permite balancearte Distintos objetos Y viajar de modo eficaz El gancho se puede sujetar A cualquier objeto En que le parezca La retícula del gancho Los mejores caminos Se marcan en amarillo Para equiparar el gancho Seleccionalo con la rueda Abajo En la pestaña De accesorio al inventario Y presiona Triángulo para balancearte Con él Ok Listo Bien Y para el inventario Vamos a ponerlo Pum Está puesto Listo Easy Era con el No Cual será Con el Tres Cuatro Oh La cae Chat Igual menos mal Que la prueba Porque abajo Hay Ah Ok Ok Pero sube Padre Bien Y ahora entiendo Por qué está esto Para pasar al otro lado Ven Ahí está Lanzúa difícil Uy Esta A la A la cincuentava La voy a hacer Mirá Es para mí por acá No 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 Es muy difícil Boludo Si A ver por acá Voy a romper Tres ganzúas Minimo Chat Ahí estaba Siguiendo Más abajo Casi Un píxel Para abajo Dos píxeles Para arriba Era dos píxeles Para arriba Ahí va Tú ¿Para dónde vamos? Esto Parece que es Solo el camino Bien A donde cae el conde Le respondió Tienes que subir Un piso Desde ahí Debes ir Al ala lateral Al ala lateral El ala principal Está llena De infectados Ve Tienes que subir Varios pisos Esto va a subir Varios pisos El ala lateral Está llena De infectados Me va a cagar Pensé que me iba a acelerar Más Pero la animación La caga Uy no No Tengo que pasarme al otro lado Porque si no Ve para cancelar el disparo Lero Lero Bueno chicos Ah es real Alto el edificio Chicos estamos en el piso 30 Acá Este es posta El edificio más alto De todo el juego Miren los demás edificios Llegan a esta altura Más o menos Ven Literal Así que acá Me como Un paso en falso Y jeje Fui Ok Tengo que saldar para acá Vamos Lo hice como el culo Ok Bueno mal que había agua acá Me puedo enganchar y subir Ah Pero me sirve para Bien Para saltar me sirve No sabía eso Eso es No Ok Ok Ah Bien 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 Este piso de arriba Podemos subir para acá Los asentadores funcionan acá también Vamos a tener que hacer esto Por aquí Bueno, no mal que no hay Muchos enemigos de este lado La verdad que Me deja mucho más tranquilo Creo que está sonando, no sé que es Miel Mejora ¿Qué podría mejorar? ¿La salud o la resistencia? Yo creo que me falta resistencia Para una parte, así que vamos a mejorar la resistencia Bien, nivel 5 Después de acá no tenemos mejora de parkour ni nada, pero bueno Ojo Estoy en una terraza Bien ¿Ves mi cantina? Seguro Se ve Muy chica desde aquí Bien Ahora abre tu panapente Salta y vuela hasta el ojo de pez Ahí nos vemos ¿Qué? Es hora de acabar con esta locura Aiden Tienes un panapente Sal de ahí mientras puedas Frank Tengo que subir Dijiste que me ayudarías Hombres mejor entrenados que tú murieron allá Aiden No te voy a llevar a tu muerte Frank Voy a subir Con o sin ti ¿Estás demasiado borracho para darte cuenta de eso? La One me contó acerca de tu hermana Seguro ya está muerta Pero tú estás vivo Y si tienes podrás seguir estándolo Vete al carajo Frank Se acabó Voy a subir Se pudrió Remil terco Aiden No te dejaré Deciste Estás hablando con un hombre muerto La One Voy contigo Espérame ¿Te vas a donde? No De ninguna manera La One La One Encima tengo que volver Donde están los zombies Boludo Está loco este tipo En serio está loco Boludo Este tipo Está la pija de zombies Esto Arranos y agarrillos Eso Ay mano Llega a lo alto De la torre Está re desquiciado Este tipo Boludo Bueno Podemos subir Hasta lo alto Me copa la música El juego Muy pocas veces Aparece Esta musiquita Este tipo Ah pero tengo que subirle Todo Va a costar un huevo Posta ¿Y acá? Bien Más acá No puedo hacer nada No estoy subiendo Nada por acá Debería ser de costado ¿No? Chat Me parece Si alguien Subre Vértigo Que no juegue Este juego Va a sufrir Pero zarpado Hasta a mi Me da miedo Boludo Este juego En serio Miren que juegue Mirror's Edge Pero a esta altura Boludo Es demasiado Ay papu Si me frunció El culo No Debe ser acá Derecho Va Llegamos 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 A ver Que tenemos Por acá Lata Pachito Basura No tiene nada Vamos para afuera Tengo que seguir Subiendo Y seguir Subiendo Hacia donde No lo sé Pero hay que Seguir Subiendo Opa Hay fe Hay fe Hay fe Se puede Se puede Chat o no Se puede Que me pega Voy a hacerlo Por un borde Me parece Bien Para este Bordecito Ahora No le saco Nada Bolo Encima Uy Amigo No No puedo Bajar Acá Estoy muerto Si bajo Como me toco Hasta acá Si estoy re lejos Me pegó Algo Ahora Una explosión En cadena Está re loco Igual el tipo Meterse A esta zona Así Vamos a buscar Cosas Uy Uy Mira Para tirarle A los Guachines Estos Ah No Pero yo Me divierto ¿Eh? Mirate Esto Peo Tengo un montón Acá Boludo Vamos a mentirnos Bien Hasta allá Ya no llega Vamos a llevarnos Esto Y lo enciendo Acá Enfrente De ellos Voy a tirárselo Al más Grande No sé Cuánta vida Tendrá A ver Cuánto Les sacamos Un poquito No pasa Nada Se va a enojar Se va a hacer Me quedan Dos Se lo podría Haber tirado Todo a uno Me parece ¿No? Por el gigantorme Ese A casa Ok Cuánto Le queda No sé Cuánto Le queda Las patas A las patas A las patas A las patas A las patas Volve pa Un poquito de daño Te comiste ¿Qué te enoja? ¿No te gusta eso? Voy a pasar al otro lado Que tengo Ahí va Salimos Salimos ¿Qué es lo que me quería Abandonar Este loco? ¿What? ¿No puedo saltar Hasta allá? Opa Me queda Re poquita Estamina Voy a recuperar Estamina Y voy para allá ¡Pah! ¡Sii! ¡Salta! Bien Eh ¿Para dónde vamos? Ah, para acá Debería agarrarme De este Hacer así Y volver para acá Creo yo no Atrás Adelante Vamos a hacer una vez más Porque se me acaba la estamina No sé si va a poder subir igual Salto Me acaba mucho La estamina No llego Me caí Menos mal que es el rol Recuperamos estamina Y vamos ¿Y si lo tiro acá directamente? Vamos Pego un salto Oh Nice ¿Qué? ¿Qué? No La huella está subiendo Cerca Vaya Si eres un bastardo No creía que lo lograrías Pero cielos Lo harás Si está muy buena esta misión Está bastante buena Ahora Uff Estoy cerca del techo ¿Verdad boludo? ¡Uh! ¡Mira lo que es esto! Boludo Yo estaba allá abajo O sea ¿Piensan que estaba allá abajo? ¿¿Qué es eso?! What the fuck Voy a devolver Ya tengo que hacer esto de vuelta Me quedé corto en el aire Me voy a buscar bien Pero si hay algún item Que solamente se consigue acá A ver si vamos Ok Vamos Tengo estamina Se puede Jodeme, ah no, por acá tengo que saltar Bien ¿Llego acá? Si Ay, ya no me quedaba estamina boludo Me imagínate si me caía Igualmente abajo tengo para zafar Pero ¿Por qué hace eso de costado? Voltemos a este borde Y al otro borde también, bien Ay no Amigo Es muy bueno esto ¿Y ahora dónde vamos? Como que debería engancharme acá me parece No sé No No sé si llego acá A ver, a ver, a ver Ah, tenía para caminar desde acá ¿Qué me pega? Vamos Ay, voy a repetir un poquito la secuencia De dar toda la vuelta Para, para, para 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 Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para mi de acá me tengo que agarrar y agarrarme como me enganchera otra vez Tipo con el gancho Ahí va, hace que sea un poquito más Osea que consuma menos estamina Ahí va, me quedo acá Ufff Ahora el problema es desde acá Ah, acá tengo, que boludo ¿Qué es lo que buscabas con tu misión? Radio Nueva Esperanza Imagina Mensajes de paz y unidad Uniendo a la gente, dándoles Esperanza Si, bueno Yo era un romántico irremediable cuando era joven ¿Qué te puedo decir? Boludo, esto es increíble, man ¿Vos ponete a pensar que esas postas? Che, está muy bien hecho el mundo Osea, allá está San Luis Acá está... ¿Qué carajo era? Era la estación principal Casi que conectaba con el puente y todo Muy loco, boludo Osea, de acá me puedo tirar Es el edificio más alto posta de todo el juego, boludo Muy bueno esto Uff, no me lo esperaba Ah Muy bueno Pero literal, osea, puedo ver todo el juego desde acá No es que tiene que cargar ¿Me explico a lo que voy? Eso está buenísimo Osea, puedo ver la otra punta, no meme Acá, ¿Dónde está la...? Acá está A ver si lo puedo marcar Ok Para allá está el molino Pero el molino no destruí, me parece Creo que es donde está el fuego Si, está el molino ahí ¿Dónde está el fuego? Es eso ¿Dónde está el humito saliendo? Está el molino, boludo Está muy bien hecho eso En serio, literal Una misión de hace poquito Vamos Esto Bien Bien ¡Noooo! Muy cerca, pa' ¿Podré romper esto? Parecía que sí, pero no se puede Ah no, boludo Alto culo tuve Bien No la contaba para mi Vamos Vamos Voy a investigar del otro lado, eh Quiero ver por si hay algo loco Acá como que se puede subir parece Es allá Igual me da la sensación que sigo a hacer todo parkour de una punta a la otra Bien Desde acá Oh my Claro Creo que como que me engancha acá Ok Ok Uff Spam, spam, spam Se llega, bien 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 Por acá Spam, spam, spam Se agarra Bien, ese guardecito Uff Boludo Cada vez esto me asalto Y tengo que hacer la misma Uiiiii ¿Hasta donde está acá? Creo que lo hice mal Creo que lo hice mal No importa, no importa Vamos a volver Ah, puedo subir una más Acá no se puede subir más Acá no tengo para engancharme Uff Ah, espera, para acá Atrás Para adelante Y hacemos esto Y hacemos esto Spam, spam, spam El EF Se llegó No lo puedo creer A pesar de lo que dijeron los demás En verdad tenía un buen plan Un plan perfecto Realmente podemos activar este transmisor Si? Como? El ejército tenía el control de esa torre Tengo aquí un transmisor Que puede bloquear su señal Y anular sus transmisiones Así que todo lo que tenemos que hacer Es activar la antena del sector La cagaba Vayamos para arriba no más Enciende el transmisor Ok Ok El otro lado no Por acá No se agarraban No se porque PJ Vamos muy bien che Cagé más alto, amigo Me da mucho vértigo Posta Mirate esto Y si me tiro Y toda la verga La misión Boa, te imaginas Igual quiero tirarme El tema es este Que no me puedo tirar Desde esta altura Porque Caes con el paracaídas Y perdes estamina Y acá que se supone ¿Me tengo que agarrar de acá? Es como de estos bordes ¿No? Parece ¿Me puedo agarrar de esto? Me parece la voy a cagar O acá Es que en realidad no me queda otra No es que agarrarme de esto Ok, si se puede Menos mal, boludo Bien En el transmisor Que sigue Bien Bien Ahora toca el interruptor Y eso es todo No te conviertas ahora Aiden, por favor Funcionó Genial Y escucha He estado pensando La idea de Radio Nueva Esperanza sigue en pie Pero es tu decisión Juan obtiene lo que quiere Y me da lo que yo quiero Una manera de encontrar a Mia Y la verdad acerca de ella En ocasiones nuestras decisiones Son más grandes que nosotros mismos A veces las cosas que hacemos Son importantes No tratare de convencerte Tu pusiste a funcionar el transmisor Es tu decisión Ok Ok Uuuuuh A quien se le damos el control Estas decisiones, boludo Vamos a ver si la Frank Frank ¿Qué tipo de música Solías escuchar? ¿Qué? Me pregunto ¿Qué tipo de música Pasarías en tu estación de radio? No me digas Que todo el tiempo Estarás hablando tú Si esa sigue Frank es el de la radio ¿Pero puedo elegir pacificadores O mi enemigo? ¿Pero puedo creer Rob? Gracias Aiden Gracias Aiden Muchas, muchas gracias No tienes idea Cualquier tipo de música Lo que tú quieras Lo que tú quieras Aiden, algo salió mal No podemos detectar la señal del transmisor La gente necesita esa antena más que tú ¿Qué? Aiden ¿Qué hiciste? Pronto lo sabrás Y esperemos que Frank Todavía tenga el toque mágico ¿Era Jack? No era Juan ¿Le entregaste el control de la antena? ¿A ese maldito borracho? No puedo creerlo La recuperaré Supometo Es que era uno u otro Para subir al edificio tú solo Aiden Creí que seríamos amigos Lo siento Jack Ya tomé mi decisión ¿Será el World Standing que me toca ahora? Bien 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 Bias, Viledor Branca volvió Con más buenas noticias para ustedes Se están reuniendo mandas, alimentos y agua potable en la cantina Todos los que lo necesiten pueden hablar con Nicolás Sigan sintonizados y volveré pronto con otro mensaje de esperanza Mientras tanto, disfruten la música Respondido Disculpritch ¿ irtuano? Pfff Personal traído Quiso Me tienes como sube esta Me costoso un huevo особенно Ajá No ubえて No Me debes una me v ¿Estás bromeando? No tiene nada la WAN Voy a decir esto Claro, tengo que caer de edificio en edificio Hay un lugar, algunas de mis cosas viejas pueden seguir ahí Tus cosas no estaban en el ojo de pez Pero creo que no es ahí a donde vamos Solo cállate y sígueme Ok Quiero lootear weas acá Que esto sea mi casa también Porque si no, ahora te sigo flaca Ahora te sigo Ya voy mi amor, ya voy, ya voy Espera que tengo que jugar un partidito con los pibes Buah, viste Ok, parkour Una habilidad, que tenemos que hacer Abalanzarse Eh Atrevese un grupo de enemigos y perder el impulso Ok, viste a atravesar Mantengue mientras avanza para ejecutar Me parece que esta piola este tipo para correr Carrera en el muro Salto del saliente Saltas mientras subes los salientes Para llegar a la cima más rápido Ok El aterrizaje Creo que no sirve esto Por ahí que más me comparía es este, me parece Oh Sube corriendo por las verticales, me parece que sí Me sirve, me sirve Quiero investigar si hay alguna cosa wea acá Que necesite O que me haga falta futuro A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde se fue la flaca? Arre Que descanses, Kartu, gracias por venirte A ver A ver este edificio de Arcanda ¿Está feliz Frank de que le di el control de la torre? Aún no pude hablar con él Espero que lo valiera ¿Porque ahora ya no puedes encontrar a Mia? Sí No te preocupes Ya encontraremos la manera Ahora, recuperemos mis tenis ¿Recuperar? ¿Te los robaron? La One Si sabías dónde estaban tus cosas ¿Por qué no fuiste a buscarlas antes? ¿Llegará a ese edificio, chat? Ah, tengo para aumentar la velocidad acá Bien, bien, bien No sé si yo llego a este edificio, a ver Voy a bajar acá, dos Creo Buen Viernes Acá no hay nada Estoy investigando Porque esta zona después no voy a No voy a poder investigar más Me parece O sea Subir desde allá arriba Tipo Ok, ok Eh... Voy a hacer una pausa acá, chicos Porque me estoy rehaciendo pis Dale Vamos desde acá Estaba chequeando un poquitito A ver si encontramos algo piola Eh... Me marcaba de para allá, ¿no? Si Me equivoqué Me equivoqué Era la Z Estaba apretando la C, boludo Todo el tiempo Mucho Warzone, boludo Abarra el paseo y Z Estaba apretando Si fuera Warzone No voy de vuelta Eh... Igual le debería poner algún botón Mio Easy ¿Por acá? Creo que llego acá, eh Voy a cortar y agarrarme de vuelta O agarrarme un árbol No sé No llego Qué paja No puedo agarrarme acá F Aunque se recontra Desestabiliza acá F Ay, qué paja Sin estamina no pensé que te morías Qué paja la bajada Porque la verdad que no tenés estamina Debería aumentar muchísimo la estamina Las próximas veces Voy a poner más del borde donde es Por acá, me parece que era Este es el borde Para allá Tengo que ver edificios Este es el único que tengo cerca Así que Vamos a hacerlo bien Creo que me voy a soltar Y voy a agarrarme de vuelta Bien, era así Genial De este lado Voy a sacar la marca del molino que dejé Acá está la marca del molino Por acá estaba Hay otro molino Bueno, voy a marcar este Llego allá Voy a cortarlo No sabía que se cortaba tanto Me corté Acá F Igual no recupero esta Mira, eso es una cagada No estoy tan mal y bajando así Pero no me puedo enganchar de otro árbol Qué cagada Bueno Acá está complicada Pero podemos ver desde arriba De todo Sí, desde acá Por acá De noche acá y con lluvia no me gusta Cortamos Cortamos Miren el roll Ok Se llega muy de pedo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si estaba bien de altura No estaba tan mal de altura Uy boludo, la manera de morir acá Yo morí tres veces Ok Si me puedo pegar un viaje rápido Pero quiero bajar y conocer todas las zonas Es cosa de activar O sea, todo ese edificio es para activar las huellas Uy, me equivoqué de nada me parece Y acá hay un lugar para hacer algo, ¿no? A ver Parece que acá hay algo Pero no llego Ah, che Ahí había algo Ah Había cosas ahí atrás Voy a buscar ese Voy a buscar ese Tengo que agarrar y tratar de No perder tanta stamina en el medio del aire Es una paja esa ¿Para qué lado era? Ahora Ahora el mapa Acá está Voy a marcar eso Está para acá Ok, creo que llego de pedo Bien, voy a caer así a full Ok, se requiere parapente Suministro A ver este suministro Creo que tenemos Cuello Artículo de cabeza único Acceso SAE Vamos a sacar esto Suministro Militar TV H3 Usa tecnología meditar para mejorar tus herramientas Ve con un maestro artesano para mejorar tus herramientas Vamos a ver eso Quiero ver también el Lo que me dio Para el personaje Que era como una Un mando Ok, bueno me sirvió esto igual eh Para tener un item extra Acá hay otro item parece Pero bueno, ya estamos más cerca del piso Más cerca del piso Está como del otro lado igual A ver Ese drop Lo agarramos Y de acá no tengo otro edificio Así que voy a tener que tipo ir a apuntar a este Acá llegó Quero que llegó ¿Por qué llegó? Volando Ah, a esto quería subir, pero me costaba un huevo A ver si puedo hacerlo desde acá Sería buenísimo Creo que llego, creo que llego Agarrate, agarrate No tuve que hacer todo el quilombo de la parte de abajo Para subir hasta acá Bien Listo Ay, descubrí esta zona Te juro que me costaba un huevo para subir todas esas partes Porque Era re complicado, lo probé off stream En una misión secundaria Y no, era re difícil de subir Porque siempre se me acabara esta pena Para colgarme Bueno Como el evento de acá Me gusto A ver Porque acá hay algo Voy a buscar este edificio A ver si puedo, what? Que paso al juego? Ay, se me desconecto La otra vez me paso algo así ¿Por qué cambio de perfil? Mentira No, es eso A ver Voy a darle a continuar De donde estaba Bueno Ahí se cargó el checkpoint Y de paso Bueno, saqué el cartel de Vrayback Porque me había olvidado eso Veamos Bien Bien Genial Genial Como que muestra que es acá O no? Muestra como que es acá abajo A ver Bien Un poco más a la izquierda Vamos a matar un par de zombis Va de virales ¿No? No nos acerca Por casa de esta Ahí también De la izquierda no se levanta así que podemos hacer otra kill Bien ¿Dónde saca la misión? Esta me falta matar Vacío, esto está todo vacío siempre Me dice más abajo 9 metros Actividad nocturna, esto lo tengo que hacer de noche Ok Bien, vamos a la misión nomás Al aprendizaje 151 metros Ah, debería haberme caído en el medio Me parece Voy a tener que subir de vuelta a este edificio Este es otro edificio igual No va a terminar bien a la mierda Uy, cara de mierda me dijo ¿Cómo se podía subir para acá? Ah, desde acá se puede, let's go Tiene una mejora por acá, no marcar el mapa Objetivo actualizado Ah, llegamos a hablar con ella, ¿cierto? A ver que me muestra abajo Como si estuviera... Ah, arriba Acá tengo un inhibidor Que no fui Y acá también tengo un inhibidor ¿Dónde está este inhibidor? Quiero verlo antes Está más abajo eso Ok, vamos a hablar con él La One ¿Ves esa abertura? Departamento 216 Ve y busca una caja roja grande con borde dorado Allí guardé mis tenis ¿No vendrás conmigo? Por tu culpa se arruinaron mis tenis Consígueme tú unos nuevos Entras, tomas los tenis Te vas Ok Y no toques nada más ¿Entendiste? Eh... Está bien, ¿eh? De acuerdo, gallina Departamento 216 Me tiró, ¿no? ¿Qué hay acá? Vimos que tengo que bajar, ¿no? No creo que sea subir Si no me estaría cagando a pedo 216 ¿Cuál es el 216, pa? Pero no es ninguno de estos Acá está Acá está Ah, la rompí, no importa No sé por lo menos por dónde es Eso No me quedan casi ganzúas Ok La estoy activando a la luz Y me parece que no quería que haga esta tabla Uh... Está re... Está re cheto el apartamento Que tiene Botas de hombre Genial Funcionará Lawan, el mix ¿Nuestra selección? Hmm... Esto no es muy... Al estilo del Lawan Me quedé con el... Se lo rehizo ¿Cómo es que hay algo acá? Hmm... Qué acogedor Arriba hay cosas ¡Ew! Hay un cuartito con cosas Allá arriba Esto no puedo ver más nada Vaya... La One ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Los encontraste? Lo siento, no veo ninguna caja roja Tonto, no estás buscando bien Hay otra habitación detrás del contrachapado Detrás del contrachapado ¿Para acá? Me parece que es acá ¡Ah! Vea donde tenía escondido Ah, mira su pareja O sea es pareja Hasta te ves feliz Oh lol ¿Habrá algún show? El nido más confortable ¿Por qué lo cambiaste por esa pocilga del ojo de pez? Porque esa pocilga es mi hogar Me llevé todo lo que necesitaba De excepto los tenis Ok Voy a tener que lootearme esto Ya que está acá Ahí tengo alguna mejora o algo así Inhibidor, bien Potencia de humanidad Tiene un gorro Un gorro, artículo de médico Igual este está mejor Pero para luchador no más, ¿no? Aplicar aseguración No hay ataque A ver... Investigar Parece que pasaron mucho tiempo aquí No puedo abrir A ver qué hay acá Cosecha 2025 Estas botellas Valen una fortuna ¿Dónde están las tenis? Acá están Hay un arco repiola Lo voy a poner Lo voy a poner este arco allá Ah, pero es... El que yo tengo mejor Ah, no, no, no Es este What? Nada que ver Ah, va Igual no encuentro su zapatilla Ah, acá está la caja Roja La One Encontré tus tenis Genial, ahora sal de ahí Que pena Es un hermoso nidito de amor Con vino, vista Y la música Vaya, comienzo a ver una versión Totalmente nueva de La One Y sabes qué? No culpo a este tipo Quien quiera que sea Porque ella le gustara Púdrete Aiden Oye, yo no quería... La One, espera... ¿Por qué le dijo todo eso? ¿Hakon? Maldito bastardo Nooooo Era Hakon El amor no se altera En fugaces horas O semanas Sino que perdura No te la puedo creer El chabón había muerto Ah, la mierda Me aparecían más jóvenes En la foto anterior Que looooco No fuera verga No fuera verga La One, ¿estás ahí? Vamos... No quise herirte Te... Veo en la azotea Ve y espérame allí Me entregarás los tenis Y luego... Te largas Parece que te irás al lugar Para llegar a donde vas Cuando estás enojada Bueno... Para allá En la loma del culo es Ok Eh... Vamos a hacerlo Creo que paso por acá arriba Recupero estamina Creo No pase WTF WTF ¿Por qué no me dio estamina La mierda esa del viento? Si lo vi por abajo, amiga Lo debería haber cortado ahí A ver, vamos por acá Ah, pero tengo esto Esto, pero esto es para caer rápido Never mind, never mind Estamos bien Me puse a letar un par de cositas Es para acá Esto lo conecte No puedo agarrarme Ok Ok, 275 metros No sé si tengo fast travel Creo que no tengo fast travel Hasta allá Así que F En esta zona no sé por qué No encuentro el metro Para tener fast travel Ok Va por aquí Ojo Ni sabía que eso estaba ahí arriba LOL Para acá Shielding Voy a ayudarle a este Creer que puede seguirme el ritmo . Por aquí La mierda . Por aquí . Por aquí Acá Cigarrillo, señuelo, 08L este chabon No creo que este bien Lo recago palo Lo recago palo Guantes como una Uuuu, tengo unos re guantes Ah, pero son los comunachos, creo Luchador, no, este me da mas daño No, no, no Yo subí a este edificio Entonces Looting Como puedo subir por aca, man Como puedo subir por aca Nada por aqui Tenia un ingreso esto, no? No me parece Ah, me tengo que subir por este Ok, tengo que subir por un edificio y despues al otro Ok Sigamos, le tengo que hacer las zapatillas Si es que me deja el jueguito Encontrar la manera de subir Por Acá esta Ah, pertenece un edificio al otro Ok, que quilombo que tengo que hacer para subir aca Por que elige este edificio igual el juego para mandarme a la mierda Ok, no tengo nada Ok, voy a chequear alrededor de vuelta A ver si tengo algo para subir Ok, voy a chequear alrededor de vuelta Este de aca no tiene subida Este de aca tampoco No tiene ninguno subida Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aca Porque voy a tener que buscar la forma de subirme de otro lado Medio con parkour y eso Así que nada chicos, es super tarde Ademas, estoy medio... Estoy bastante agotadito ya esta altura Tiene todo lo que pude Pero bueno, nos vemos chicos Cuidense Abrazo a todos Eh... Si te lo subo a Youtube por favor deje like Y bueno, paguesese por el stream Si ya, bye a todos